El 11 de febrero de 1900, Emma Ogo nació Hans. Hans murió en Helderberg el 13 de marzo de 2002. Fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra Verdad y Método y por su renovación de la hermana óptica. Fue discípulo de Heidegger y el más relevante de la época. El autor de los numerosos ensayos de historia de la filosofía estética y filosofía de la historia, entre los que destacan la herencia de Europa. El padre de Gadamer era químico farmacéutico, posteriormente también fue rector de la Universidad de Maburgo. Pese a los deseos de su padre, Gadamer hizo caso omiso de sus recomendaciones que le incitaba a estudiar ciencias naturales y optó por las humanidades. Así que realizó estudios en Praslavio, bajo los utilpicios de Richard Honeywell. Pero pronto volvió a Maburgo para estudiar con los filósofos neocantianos Paul Nathor y Nicolás Harmon, bajo cuya dirección se doctoró en el año 1922 con un grado sobre Platón, la esencia del placer en los diálogos platónicos. Obra más representativa de Dagamer. Bueno, el nombre de esta obra se llama Verdad y método de los elementos de la hermenéutica filosófica, que fue lanzada en 1960. Es una obra donde él trata de explicar la naturaleza de la comprensión humana, diciendo que la verdad y el método en realidad no se llevan muy bien, puesto que siempre que el método tira para un lado, la verdad, pues, está por otro lado muy diferente. En esta obra, él saca a relucir las condiciones que posibilitan la comprensión del hombre en distintos panoramas posibles con relación a las expectativas, sacando de sí mismo la verdad. Prácticamente lo que quiere decir él es que en realidad la verdad está en nosotros a partir de lo que nosotros vayamos leyendo. Es por esta razón que Dagamer considera que el significado del texto no depende de las intenciones del autor, sino que depende de la interpretación que éste le dé. Para el lector, para el lector, esa es su verdad. Dagamer dice que cuando nos acercamos a un texto partimos de una expectativa de lo que podemos encontrar en ese texto y que a medida que vayamos leyendo, esta idea se va modificando según lo que nos va brindando la lectura. Y es ahí, pues, con la termina de este ciclo, es ahí donde llegamos a la comprensión en sí, pues, del texto. A continuación, les voy a hablar sobre la salud y la enfermedad, según el autor Hans. La relación entre la salud y la enfermedad, tanto en términos físicos como psicológicos, ocupó un lugar muy importante dentro de las experiencias y reflexiones de este pensador, de nombre Hans. A pesar de todos los progresos que han aportado las ciencias naturales a nuestro conocimiento de la enfermedad y de la salud. Y a pesar a la enorme inversión afectada en técnicas racionalizadas que permiten el diagnóstico y el tratamiento. El terreno de lo no racionalizado sigue siendo, en este aspecto, particularmente amplio. Por ejemplo, el concepto de médico eficaz y hasta genial se aproxima. Como en todos los tiempos, si estas ideas resultan apropiadas para aquel que intenta facilitar el acceso a la salud física, lo son aún más para la llamada salud mental o psicológica, en la que la subjetividad tiene un papel protagónico. Para él, el autor Hans, la enfermedad mental, luego de señalarla como una falla en determinadas facultades, se refiere a un desequilibrio entre nuestro ser y el mundo en el que vivimos, y un desequilibrio en el ser en el mundo. Esta es una misión importante que todos estamos invitados a cumplir. A equilibrar nuestros instintos y necesidades primarias, como nuestros deseos y aspiraciones profundas. Y mantener el equilibrio de la angustia. El juego y el arte. Estos eran dos temas que interesaban mucho a este autor, ya que planteaba que la esencia del ser humano se encontraba contenida en estos dos aspectos. Es decir, que la conciencia del ser humano viajaba a un plano fenomenológico cuando estaba observando una obra de arte, arte en todas sus expresiones, o jugaba. ¿Por qué? Porque esto lo llevaba a cabo sin limitaciones, sin censuras. Un aspecto fundamental que planteaba en el arte era que decía que la obra era una sola, pero las interpretaciones eran muchísimas. Todas las personas que se permitían o tenían la posibilidad de observar cualquier forma de arte. Un aspecto fundamental que planteaba en el arte era que decía que la obra era una sola, pero las interpretaciones eran muchísimas. Todas las personas que se permitían o tenían la posibilidad de observar cualquier forma de arte, tenían una interpretación diferente, tenían una percepción diferente, que obviamente va sujeta a las experiencias anteriores que ha tenido el ser humano. Otro aspecto que él planteaba acerca del arte era que decía que el arte tenía la capacidad de cambiar al ser humano. Es decir, que un ser humano no iba a ser el mismo después de haber observado una obra de arte. Que esto iba a trascender como a la experiencia del ser humano, se iba a quedar ahí y ésta iba a calar en un futuro, en la percepción o la forma que tenía de ver las cosas. Esto es lo mismo que sucede con el juego. Este autor planteaba que el ser humano cuando jugaba se hacía parte del juego. Es decir, que dependiendo de las circunstancias en las que el juego se desarrollara, pues éste iba a tener la posibilidad de adaptarse, de crear pensamientos, sentimientos, emociones con referencia a lo que estaba viviendo. Además de que le da la posibilidad de adaptarse a los posibles cambios o a las posibles circunstancias en las que se puede encontrar en el momento del juego. Y también éste dice que éste tiene la posibilidad de cambiar al ser humano, que ningún ser humano va a seguir siendo el mismo después de haber vivido la experiencia de un juego. En conclusión, este autor lo que plantea es que tanto el juego como el arte tienen la capacidad de cambiar al ser humano, de modificarlo, de modificar su experiencia y por ende la experiencia futura que tendrá en relación con otras cosas. O sea, también puede ser otras formas de arte o otras formas de juego. Bueno, a continuación voy a hablar de la aplicación de la psicoterapia. La invitación de Catmer resulta útil, sobre todo la psicoterapia de la orientación relacional, como es el caso de varias perspectivas existenciales. Si un terapeuta decide establecer un diálogo y encuentro genuino con su cliente, bien podría realizar o reconocer que no puede dejar de interpretar lo que éste le cuente. Y de hecho, la narrativa del cliente ya es una serie de interpretaciones, se podría decir, a un conjunto de experiencias y fenómenos. Bueno, partiendo de esta realidad, en vez de negar los prejuicios presentes, la conversación terapéutica puede centrarse básicamente también en el análisis conjunto de dichos prejuicios, e interpretaciones, que después de todo constituyen como las bases fundamentales de lo que somos, ya sea nuestra historia, bien sea nuestra cultura, y redes relacionales que conforman el sujeto en su mismo ser. Por último, Catmer nos alienta a entregarnos al encuentro, con cada uno de nuestros clientes, animándolos a no oír como de la angustia, no generalmente por la incertidumbre, sino pues a reconocerla en sí misma como parte de experiencia que nos sostiene sabiendo que, por el simple hecho de que entrar a este encuentro de manera libre, de manera abierta y de manera honesta, ambos saldremos transformados de él directamente. Catmer nos alienta a entregarnos al encuentro,